Hola, hola, buenas noches, esperamos un segundito, hola Cecilia, hola Maxi, ¿cómo estás? Hola, Marce, hola María Rosa, hola Daniel, hola Seba, hola Franco, hola Karina, hola Elisa, Mónica, Rocío, Viviana, Olga, Sofía, Pablo, Mariana, Roxana, Carlos, Gonzalo, Adrián, Franco, si son humoristas los del COE, ¿cómo mienten? Son mentirosos, ¿no? Humoristas. Cristina, hola, ¿cómo estás? Miriam, de Marco Juárez, un saludo, Luz, ¿cómo estás? Matías, Anita, Gustavo, Fernando, Adrián, Graciela, Mayra, Clau, ¿cómo están? Mariela, Desbelvil, Viviana, hola, ¿cómo estás? Viviana, Juanito, San Juan, Vanessa, Rodrigo, ¿quién más? Está Hernán, Mariana, Vicky, Graciela, Adri, Lili, Clau, ¿cómo estás? Desorientada, dice que está Claudia, sí, estamos todos igual. David, ¿cómo estás? Bienvenido al distanciamiento. María de los Ángeles, de Ushuaia, Santiago, ¿cómo estás? Lauri, Silvina, de Tucumán, Ayelen, de Bolivia, María Elena, ¿cómo estás? Hola, Negro, ¿cómo estás? David, ¿quién más está? Hola, Ana, Estela, Calega. Bueno, hola, Pecas, ¿cómo estás? Bueno, empezamos a analizar un poquito los casos de hoy. Hoy hemos tenido Ara de Ballestero. Tenemos gente de todo el país, de todo el lado de Córdoba. Patricia, ¿qué día? Sí, ¿qué día? Candy, se están todos locos. Claudia, ¿cómo estás? Carolina. Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches. Noelia. Bueno, si analizamos los casos de hoy, miren, a nivel mundial, récord de casos de nuevo infectado. Récord de muertos. Récord de brotes. A nivel mundial, brote. En la Argentina, récord de muertos. La ONG dijo que esto está lejos de llegar al pico, que a nivel mundial sigue creciendo la curva. Y en el medio de todo eso, acá en Argentina empezamos a flexibilizar algunas actividades. Porque no, a ver, no solo ha sido en Córdoba, ha sido en varios lugares, salvo en Cava, que van a retroceder. Acá en Córdoba, esta maniobra que hubo el viernes, el viernes, de pasar los casos de Villa Dolores para el sábado, en realidad fue exactamente para que el viernes se firmara el decreto, este que permitía la apertura de las actividades económicas hoy. Así es que, bueno, no hoy, sino a partir del primero de julio, creo que van a liberar prácticamente todas las actividades. Incluso estuve leyendo ahí en la resolución, hasta las universidades, los no docentes de las universidades van a tener que volver a trabajar. Por lo que me parece que se les va a ir la mano, ¿no? Yo apelo y voy a apelar a, digamos, al ministro de salud de Córdoba, al gobernador de Córdoba, a que no haga uso de ese decreto porque no es algo lógico. Y se lo vamos a advertir hoy. Hoy es lunes, 29 de junio. Hoy se lo decimos, si llegan a flexibilizar más o abren más actividades sin control, se va a descontrolar esto porque así ha sido en todo lugar del mundo. No va a resistir Córdoba como no resistió ninguna ciudad de más de 2 millones de habitantes la liberación de actividades económicas. Miremos lo que le está pasando a Alemania. Liberaron y ahí tienen el problema. Fíjense, Inglaterra. Inglaterra flexibilizó y está con brote. Inglaterra todavía no abre los bares. Los piensan abrir en estos días. Pero acá se van a abrir, calculo yo, que el día miércoles, jueves, van a estar habilitando prácticamente todos. Así es que, en realidad, estamos en manos del gobernador que quiera o no quiera habilitar o flexibilizar más actividades. La verdad que da miedo en el momento en el que Córdoba acaba de tener, hace no menos de 7 días, 140 casos, que los habiliten o que les den el ok de Nación para habilitar más actividades. La verdad que no lo entiendo. Yo estoy tan perdido como ustedes. Digo, hay una responsabilidad que vamos a tener que asumir porque desde Nación liberan y acá no están dadas las condiciones para liberar. Yo creo que está todo flexibilizado, que hace más de 30 días ya que se ha liberado todo. Es el producto de los 140 casos que tuvimos acá en Córdoba y creo que va a ser peor. No tengo duda que va a ser peor. No nos hemos equivocado hasta acá porque hemos seguido la lógica del contagio del virus y esto va a ser peor, sin lugar a duda. Pero bueno, no quiero caer en alarmismo. Le dejo la responsabilidad al gobernador, al ministro, para que ellos decidan si tienen que habilitar más actividades o no. Bueno, hoy es 26 de junio, 29 de junio, perdón. El virus es así, apenas uno libera, 10 días después vienen los resultados. Como pasó en el fin de semana, ya les digo qué fin de semana del 14 de junio que habilitaron las reuniones familiares. Al fin de semana siguiente tuvimos los brotes en distintos lugares de la provincia. Así funciona el virus, así va a funcionar en Córdoba. Bueno, han intentado manipular una situación que no está para ser manipulada, intentando abrir actividades que no deberían ser abiertas. Pero bueno, hay gente que entiende que estas actividades deben liberarse y que lo económico debe prevalecer. Bueno, ese es el camino de Chile, ese es el camino de Brasil, ese es el camino de Estados Unidos. Yo les traje un chileno acá para que les hablara, para que hablara con todos ustedes, nos explicara lo que pasó en Chile. Allá se manipularon los datos, se ocultaron. De un día para el otro aparecieron 30.000 casos y unos miles de muertos más. Y eso es lo preocupante, ¿no? Hoy si buscan, miren, si buscan una nota hoy en La Voz del Interior, hay un caso de un señor de Malvinas, Argentina, acá en Córdoba, que aparece que murió aparentemente de causas naturales, pero el señor había dado positivo en COVID. Es decir que ya hay algunas muertes que incluso empiezan a escaparse, aparentemente se les pasó, como se les pasaron los 14 casos de Villa Dolores, lo que permitió que hoy estén habilitando a Córdoba para que el día miércoles libere más actividades. Nos dijeron que hoy iban a controlar las rutas, que iban a controlar la peatona. La verdad que no se vio nada de eso. Está todo totalmente relajado. Por lo que a partir de hoy yo les recomiendo a aquellos que viven en las zonas donde considero que sigue siendo de circulación comunitaria, como Córdoba, que tomen todos los recaudos, que no crean lo que les están diciendo, porque el virus está circulando. Acá en Córdoba hemos tenido 140 casos los últimos 8 días, más algunos otros que seguramente no se han testeado, no se han encontrado, porque así es esto. Uno encuentra los casos positivos, solamente los positivos. Por cada positivo yo debo pensar que hay por lo menos, en una estimación mínima, 5 más. Es decir que si encontramos 140, debemos haber tenido por lo menos 750 casos que están circulando. Y eso es lo preocupante, que en el medio de todo eso, la provincia sigue insistiendo en que hay que liberar. Y disculpen si hablo de Córdoba, pero en la mayor parte de las provincias está todo más o menos bajo control, salvo Río Negro, que tiene 24 casos, pero más o menos lo viene manejando, está estable. Aún así, allí tampoco les han habilitado muchas actividades. Después, por ejemplo, Chaco tiene 31. Fíjense que Chaco viene decreciendo la cantidad de casos. Aparentemente, haber bajado de fase les hizo bien. Cava, 944 casos. No se la cree nadie esa. Esa no se la cree nadie. Ellos han bajado la cantidad de casos. Hay muchos investigadores, mucha gente del CONICET, que está diciendo que en Cava no están hisopando lo suficiente. Eso es preocupante, porque empiezan a jugar con la vida de los argentinos. No les importa mucho que la gente muera. Yo creo que en Cava, si hisopan, ya salieron, hicieron un rastreo y encontraron cazas de por medio casos. Así es que eso es preocupante, porque no ven la realidad, no entienden lo que es este virus. Y bueno, habrán decidido, algunos de ellos, que tengamos que sufrir las consecuencias de la pandemia. Digo, hasta ahora la habíamos evitado, veníamos bien. Argentina, dentro de los 10 mejores países, flexibilizar, la gente no entiende bien el mensaje, no les llega claro y esto empieza a ser un caos. ¿Y por qué digo que es un caos? Porque hoy tuvimos 48 casos, 48 muertos. Nunca habíamos tenido esa cantidad de muertos. Nunca. Es la vez que mayor cantidad de muertos hemos tenido. Es decir, que no estamos hablando en base a supuestos. Estamos hablando con números reales, con hechos reales. Nadie está hablando acá de casos que podríamos llegar a tener. Hoy hemos tenido un récord en cantidad de muertos en la Argentina. ¿Y saben qué? Con el promedio que yo estoy viendo, más o menos, ya hace unos 5 o 6 días, que teníamos, que empezó a subir. Recuerden, 1500, 1600, 1800. Bueno, si ustedes calculan, más o menos, el 3% de esos 1500 son los 48 casos de hoy. Quiere decir que sobre 3000 casos que estamos teniendo en promedio, 2800, hoy tuvimos menos casos porque ayer fue domingo. Pero sobre estos 3000 casos, nosotros a partir de hoy es lunes, del jueves o el viernes vamos a empezar a tener casi entre 70 y 80 muertos. ¿Es justo eso? No, no es justo. ¿Tiene que morir gente por la negligencia de algunos? No, no debería morir gente. ¿Nos importa más la economía que la muerte? Y sí, a muchos les importa más la economía. Entiendo que hay muchas personas que se están fundiendo, que están quebrando. Los estados en realidad están haciendo muy poco, muy poco por la economía. Digo, la verdad que me parece que tendrían que haber sido un poco más duro, más ágiles en ese tema, haber salido a rescatar un poco más a la gente y decirle que se queden en las calles. Porque fíjense lo que va a pasar con esto de pasar a, por ejemplo, Córdoba, sacarla de circulación comunitaria. ¿Cuál va a ser el resultado? Que a Córdoba no le van a pagar más el IFE, no le van a pagar más los sueldos a los empleados y los van a dejar en una situación prácticamente de abandono porque nos van a empezar a subir los casos de coronavirus. Yo no tengo duda de eso. Nos van a subir los casos. La gente va a entrar en miedo, no va a querer salir a comprar, los negocios van a estar abiertos, no van a vender y va a ser peor porque el Estado no les va a pagar ni el IFE, ni nada de lo poquito que estaba pagando que realmente era muy poco. Así es que yo veo muy complejo el tema y estoy muy preocupado. La verdad que estoy muy preocupado. Veo los números de la mayoría de las provincias, qué sé yo, Chubut, Corriente, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero. Bueno, Santiago tuvo hoy un brote. Más o menos todos lo tienen controlado, la cantidad de casos es acorde. No veo gran manipulación de datos en las otras provincias, las sigo de cerca todas, pero en Cava y en Córdoba sí, me parece que no vamos a terminar muy bien y me hago cargo de esto, como me hago cargo desde hace 90 días de todo lo que digo. yo apelo a la responsabilidad que tienen en estos dos lugares los que gobiernan porque en la mano de ellos está la vida de los cordobeses y los capitalinos y hasta ahora no han mostrado mucha responsabilidad. Aparentemente hay una carrera por quien abre mayor cantidad de actividad en el menor tiempo posible y eso nos va a dejar mal parado. Este virus no perdona, no perdonó a nadie que lo confrontó, país que lo enfrentó le fue muy mal y bueno, nada, yo hoy la verdad es que venimos peleándola desde hace tiempo y no sé, yo los invito a que sigamos en esta en esta pelea llevándole información a la gente yo veo que ahí hay mucha gente que todavía cree en el darwinismo social, la supervivencia del más apto, en que los débiles se tienen que morir, pareciera ser que esto funciona con la lógica de una manada de búfalos en donde sea un búfalo que se quiebra la pierna es el candidato a que se lo coman los animales carnívoros o de pronto digamos eso es lo que eso es lo que eso es lo que pregona el darwinismo social que los más débiles sean la comida del resto y acá más o menos lo que se pregona es lo mismo es decir si se tienen que morir se van a morir los débiles los fuertes pueden seguir trabajando y pueden seguir manteniendo el país y ese concepto en realidad no les funcionó a quienes los pusieron en marcha porque hoy tienen catástrofes humanitarias sanitarias y políticas y no y no paran de crecer en el desastre porque si uno mira por ejemplo Inglaterra todavía no logra abrir bares se cree que la cantidad de muertos que han declarado y los que corresponde son el doble es decir en Inglaterra se calculan tienen este momento declarado 45.000 muertos y se calcula que son por lo menos 80.000 ese desprecio que hay por la vida por el ser humano y por apoyar la plata el dinero el capitalismo es es tremendo es vergonzoso en Estados Unidos uno ve y día a día están aumentando más los casos todos los días tienen más casos y más casos y más casos y más muertos y la pandemia en lugar de haberla frenado porque es posible frenar la pandemia la dejan circular aumentan la cantidad de casos día a día muere más gente pero fíjense lo que está pasando a nivel mundial ¿no? a nivel mundial pero a ver tomemos el eje América lo que está pasando por ejemplo en Estados Unidos quiénes son los que mueren por eso es que no les importa mucho de cada siete muertos seis son negros y latinos ¿entienden por qué? digo analicemos por ejemplo lo que pasaba lo que nos decía la semana pasada Máximo lo que pasa en Chile ¿quiénes son los que más muertos están viendo? los pobres ¿dónde muere más la gente en Brasil? y también son los negros y la gente que vive en la favela los pobres es decir ese es el darwinismo social es la eliminación de los sectores precarios pobres y a lo que muchos llaman los sectores pesados los sectores de arrastre los sectores que no no logran conectarse con el mundo ¿y cómo se van a conectar si están siempre sumergidos en la miseria humana? ustedes fíjense por ejemplo si lo trasladamos a la Argentina ¿cuáles son los barrios que mayor cantidad de muertos han puesto en esta pandemia? Villa 31 la 1114 la Villa Azul ¿sí? no fue Recoleta no fue Palermo no fue el Congreso nada de eso fue Villa 31 1114 y Villa Azul fíjense en Córdoba veamos hacia Córdoba y ahí van a entender por qué a muchos no les interesa es decir la mayor parte de los muertos de Córdoba y de los infectados de Córdoba porque gracias a Dios Córdoba tiene una población muy joven y por eso es que quizás acá no tengamos tantos muertos que son los que muchos esperan para tomar decisiones pero fíjense de dónde salieron la mayor parte de los infectados ¿sí? varios remedios de escalada la bajada de Pueyrredón Villa El Libertador no fue Cerro de la Rosa Urca Nueva Córdoba ¿entienden la diferencia de este virus? ¿por qué a los gobernantes no les importa absolutamente nada si muere la gente? no les no les interesa y eso es lo que tenemos que ver pero eso pasó a nivel mundial cuando Ángela Merkel allá por febrero dijo y bueno si se tendrá que enfermar el 60-70% de la gente que se enferme lo dijo Boris Johnson dijo exactamente lo mismo dijo y bueno el 70% se tendrá que enfermar la economía no puede parar hasta que se enfermó él porque son así cuando se enferman ellos ahí para el mundo ahí lo detienen al mundo y dicen no para porque me tocó a mí porque estos porcentajes son uno dice es el 1% el que se va a morir no existe no es nada un 1% pero cuando le tocó a Boris Johnson era el 100% para él fue el 100% entonces Donald Trump tomando decisiones diciendo no importa la economía no puede frenar sin embargo estuvo 11 días tratado con hidroxicloroquina le han dado todo tipo de fármaco para que no se enferme ¿entienden? es decir acá el problema sigue siendo la discriminación sigue siendo el desprecio por el pobre porque son los pobres los desprotegidos los excluidos de las sociedades del mundo los que han puesto la mayor cantidad de muertos en esta en esta pandemia por eso es que no le preocupa absolutamente a nadie por eso es que se empiezan a tomar medidas en las en las zonas urbanas porque esto a ver fíjense miren es curioso ¿por qué la pandemia no arranca en provincias como les voy a nombrar tres o cuatro San Luis San Juan Catamarca porque son provincias chicas no prende ahí son además son lugares en donde no hay mucha pobreza o si hay pobreza está un poquito más disimulada ustedes vienen a Córdoba y encuentran grandes cordones de pobreza van a Buenos Aires grandes cordones de pobreza esos son los lugares donde el virus son ciudades de más de dos millones de habitantes fíjense como Mendoza está permanentemente alguien que entra y sale Santa Fe está bien pero porque Santa Fe tiene un sistema de salud muy sólido entonces uno cuando analiza esto se da cuenta de este tipo de situaciones digo son los cordones de pobreza en el mundo donde este virus atacó y si escuchan mis videos por allá por los primeros mi gran duda era cómo iba a trabajar el virus en los sectores de pobreza y me di cuenta ahora que en los momentos en donde mayor cantidad de infectados hay en el mundo y mayor cantidad de muertos y se están alcanzando los récords de infectados y de muertos ha sido cuando la pandemia se posó en América del Sur voy a incluir a Estados Unidos en esto digo lo incluyo porque Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo si mueren 6 de cada 7 son negros o latinoamericanos quiere decir que la desigualdad ya es tremenda y estos son los factores que a mí me faltaban para poder analizar el comportamiento del virus allá hace 3 meses atrás y hoy día uno se da cuenta que la pobreza los pobres aparte de ser pobre aparte de sufrir un montón de situaciones de ausencia de un montón de problemas que viven a diario además tienen que sufrir el virus además tienen que sufrir la exclusión de parte de la sociedad exclusión de parte de los gobiernos que los consideran parte de aquellos eliminables de los débiles de la manada eliminables por el darwinismo social es decir hay gente que puede ser en algún momento hemos escuchado tantas barbaridades en esta pandemia pero hemos escuchado mucho que decían hubo por allá creo que el gobernador de Texas en Estados Unidos si no me equivoco dijo que algunos se tenían que sacrificar en pos del avance del país digo es la vida la vida no se repite la vida no se repite la vida es única tengo que tratar de vivirla en plenitud no nos tenemos que enfermar de las cosas que no debemos enfermarnos ni morirnos de las cosas que no debemos morirnos no deberíamos pasar por esta vida con la posibilidad de caer en necesidades básicas en tener hambre sin embargo seguimos con muchísimas muchísimas desigualdades a nivel mundial y en algunos puntos esta pandemia a mí me da vergüenza porque lo peor del ser humano surge yo veo gente escribiendo en el muro y diciendo que esto es el darwinismo social y que algunos tendrán que morir y no hay como que no hay solución si hay solución la solución está lo que pasa que algunos asesinos algunos criminales como Bolsonaro Trump Boris Johnson no la quisieron ver a esa no la quisieron ver ellos optaron por la economía y acá no es un problema el dilema el dilema no es vida o economía salud o economía como plantena acá el tema es salud hay que cuidar la salud porque la economía estuvo destruida en todos los países no fue una variable la economía siempre en todos los casos se destruyó perdonen que se cortó ahí por el camino que vayan la economía siempre se destruyó así que no es una variable acá lo que hay que cuidar es la salud por eso es importante que nosotros empecemos a trabajar un poquito más yo le pido todo miren en este momento hay muchísima gente conectada calculo que debemos estar superando las 5.000 personas en este momento en los distintos grupos porque esto veo por ahí en algunas pantallas hay 300 y pico en una 50 en otra en los distintos grupos somos mucho somos mucho yo creo que tenemos que empezar a hacer una campaña para trabajar en algunas cuestiones que tenemos que remarcar en la vida del ser humano como es cuidar la vida de los demás acá no estamos cuidando la nuestra no es nuestra vida la que hay que cuidar hay que cuidar la vida de todos porque si yo cuido la de los demás y los demás cuidan la mía nos vamos a cuidar entre todos esto no es sálvese quien pueda lo que acaban de plantear es sálvese quien pueda y no es así porque el ser humano es otra cosa nos tenemos que diferenciar de las manadas de animales en las manadas de animales por una cuestión racional funcionan así el más débil de la manada cuando salen todos corriendo se queda y es el que se comen los leones nosotros somos seres humanos no podemos permitir nunca que eso ocurra los más débiles nuestros como pasó en Europa el virus se llevó prácticamente todos los abuelos ha dejado geriátricos vacíos vacíos algunos seguramente están contentos no duden que están contentos algunos pero no debe ser así tenemos que dar como humanidad un salto pasar un segundo nivel no puede ser que acá la pelea sea abrir o no abrir bares disculpen o restaurante disculpen lo dije siempre no tengo nada con los bares ni con los restaurantes porque yo también tengo una una empresa y la estoy pasando re mal lo más probable que termine cerrando voy a llevarla hasta donde pueda es decir que no es fácil esto siempre lo dije ayudemos los bares y los restaurantes le paguemos bien que el estado le paga que imprima billete cuál es el problema que imprima billete estamos en pandemia nunca pasó en la historia que le paguen a los bares a los restaurantes para que no abran que le paguen a los comercios los alquileres que se tomen algunas medidas no queda mucho tiempo queda yo calculo que julio y agosto para que esto empiece a bajar con el verano va a bajar la cantidad de casos el verano permite otro tipo de manejo de situaciones y deberían bajar los casos además cuanto más estiremos más cerca estamos de la vacuna en poco tiempo vamos a tener la vacuna no hay que relajar en este momento estamos en la falda de la montaña subiendo la cantidad de casos y es ahora cuando a muchos se les ocurre empezar a abandonar esto flexibilizar no es hoy cuando tenemos que tener la mayor fuerza porque es ahora cuando a uno yo los he visto muy desanimados a mí me ha pasado porque el poder es así el poder sigue avanzando no le importa a la gente a muchos gobiernos no les importa a la gente entonces tenemos que ser nosotros los que establezcamos esta resistencia y hay que tratar de reorganizarnos nuevamente empezar a compartir toda la información queremos cuarentena queremos que la mayor parte de la gente esté guardada en sus casas no queremos tanta tanta gente circulando en las calles se ha relajado si la gente mete ese tipo de presión los gobiernos van a reaccionar pero lo único que le llega a los gobiernos es la información de los medios de comunicación que los medios de comunicación la mayoría están mal porque porque la gente no les hace publicidad las empresas no han recortado todos los gastos no pone plata en publicidad entonces los medios necesitan facturar y piden abrir actividades entonces hay una presión tremenda hacia los gobiernos para que se flexibilice la gente tiene que decirle no nos vamos a quedar en la casa todos los que nos podamos quedar en la casa nos tenemos que quedar en la casa si hay alguno lo he dicho siempre que tiene que salir a buscarse el peso que salga pero el resto nos quedemos en la casa no hay otra esto es así hoy vamos a hacer un pacto de renovación de fuerza no nos van a vencer los Larreta los Schiaretti no nos van a vencer vamos a seguir acá porque esto que están queriendo hacer la intención que tienen de flexibilizar el día miércoles se la tenemos que hacer sentir así como en Ciudad Autónoma de Buenos Aires toda Ciudad Autónoma de Buenos Aires obligó a que se retrotrayeran a una fase vieron que no se quejó la gente la gente está de acuerdo con la cuarentena hay algunos comerciantes que se van a fundir el Estado no tiene que permitir que se fundan la zapatería la casa de venta de ropa no el Estado tiene que salir y auxiliar las tiene que darles plata las tiene que defender las tiene que salvar no tengo duda de eso hay que presionar para que eso también ocurra que impriman plata cuál es el problema y que impriman plata si vamos a salvar vidas vamos a salvar los comercios y le vamos a atender un puente a la gente hasta el mes de septiembre octubre que empieza que esto debería empezar a arrancar cuál es el problema la inflación toda mi vida tengo 53 años toda mi vida la he pasado con inflación en la Argentina cuando me vine a estudiar a Córdoba compraba a la mañana a las 7 de la mañana el kilo de pan 50 centavos a la tarde valía un peso y al día siguiente salíamos lo compraba unos 50 y a la tarde valía 2 pesos teníamos meses de 300% de inflación muchos de ustedes ni se acordarán qué me importa la inflación en este momento tenemos un frente más complejo que que vencer y nos vamos a rendir ante algunos que quieren manipular la información y se lo digo claro manipular porque dijeron el sábado que no manipulan la información y qué hicieron con los casos de Villa Dolores lo manipularon ¿por qué? porque el viernes el Estado Nacional les tenía que firmar el decreto que salió hoy y era importante que el viernes no tuviéramos casos y aquí estamos hoy es decir con la posibilidad de que en Córdoba el día miércoles se libera absolutamente todo en una situación de circulación comunitaria porque un decreto no elimina la circulación comunitaria seguimos teniendo circulación comunitaria y Córdoba Córdoba que ha tenido 140 casos en 8 días 140 casos en 8 días junto con Chaco y con Cava deberían haber bajado de fase Chaco ya bajó hace una semana atrás Cava bajó hace una semana atrás Córdoba no baja y ¿saben cuál va a ser el problema? que van a aumentar la cantidad de casos y ojalá me equivoque pero hasta ahora la pandemia tiene una lógica tiene un modo de trabajar y no ha cambiado su modo de trabajar sigue generando casos ante todo el que lo confrontó entonces ¿saben lo que va a pasar en Córdoba? que nos van a retrasar la salida y la bajada a cero casos porque por más que lo escondan llega un momento que no lo van a poder no lo van a poder ocultar más es decir día a día van a tener que ir haciendo mayor cantidad de porcentaje de test buscando anticuerpo para ocultar a los PCR porque algo entiendo del tema a mí no me engañan yo sé cómo lo hacen yo si busco el anticuerpo no lo voy a encontrar lo que tengo que buscar es el virus el anticuerpo lo buscaré dentro de uno o dos meses ahora hay que buscar el virus pero si yo hago 5000 test por día y 4000 son de anticuerpo me van a dar todos negativos todos negativos lo que hay que hacer el PCR no el del anticuerpo entonces lo que va a pasar es que nos van a meter en un problema y que van a volver a surgir casos y vamos a estar así fíjense y ahora sí hablo de Córdoba la curva la curva que tenemos en Córdoba es tipo serrucho ¿qué quiere decir eso? que nunca logramos controlar el virus ¿sí? nunca cada vez que baja a cero vuelve a surgir otra vez porque se escapa la cantidad de casos se brota así funciona una pandemia pero no tienen la más mínima idea quieren no sé qué quieren pero a este virus no lo van a manejar no lo manejó nadie en el mundo nadie nadie ni China logró manejarlo ahí tienen un brote nuevo tienen 500.000 personas aisladas en China hay brotes por todos lados por donde miran Alemania tiene brote Italia tiene brote Inglaterra tiene brote Inglaterra todavía no terminó de contar sus muertos entonces yo creo que están totalmente equivocados que este apuro que tienen por abrir la economía podría esperar dos meses no faltan no es nada dos meses no es nada y podríamos cuidar un poquito más la salud de las personas esto no es darwinismo social el darwinismo social no está bien visto por la sociedad bueno voy a leer algún algún mensaje Mara lo noto triste doctor no para nada nunca nunca me vas a ver triste ni cansado hoy vamos a renovar las fuerzas en esta pelea a mí no me van a ganar con esta porque se las canté hace 90 días que se las canto hace 90 días que tristemente acierto y se las anticipo hoy le estoy anticipando lo que va a pasar en 10 días no quiero en 10 días enojarme porque ahí es cuando se enojan conmigo porque me tienen que dar la razón me decían que no escondían caso y fue vergonzoso lo del viernes vergonzoso lo del viernes hoy que pretendieron hoy con ese hombre que murió de Malvinas Argentina la voz del interior les dijo muchachos no este tenía aquí hay un caso hasta la voz del interior que los defiende que los cubre hasta ellos tuvieron que salir y decir no paren muchachos es decir porque los medios en algún momento no lo veo mal arman una especie de cobertura pero cuando la cosa se exagera también ponen su freno y me parece excelente lo que hizo la voz hoy excelente acá hay un muerto que no declararon muchachos le dice esperen tienen tres tienen dos muertos no van a declarar uno declaren no no les afecte nada ya es ser mala gente ocultar eso ¿entienden? esto no puede ser así a ver bueno leamos más cierran Buenos Aires a partir del 1 y ahora en Córdoba seremos el rebaño a prueba Lucía va a ser desastre acá yo creo a ver apelo a que el miércoles no van a abrir nada en Córdoba y que van a establecer una serie de controles porque está circulando el virus acá hoy hubieron varios operativos en varios barrios de acá de la ciudad lo que pasa es que Ciudad de Córdoba pareciera ser que hay una burbuja un domo arriba de Córdoba y acá no nos afectan los virus de pronto los virus que hay acá detectamos a la persona y no infectó a nadie más envidia a dolores es un problema todavía no logran controlar el foco acá en Córdoba aparece uno y se termina ahí algo raro hay muchachos tontos no somos entendemos del tema y no nos van a engañar es así sigamos leyendo yo estoy lejos de estar es más me estoy controlando porque entiendo que ahora lo que hay que hacer es ponernos firme y decirle gente tontos no somos tontos no somos a ver dice en diario registrado dicen que en China hay un brote de una gripe que lo transmiten los cerdos que puede tender a una pandemia Santiago me lo han pasado varios ese tema del tema de esa posible pandemia por ahí hoy hay que esperar un poquito a ver qué pasa con eso y estar atento por ahí cualquier enfermedad rara que surge en este momento van a intentar meterla como que sea la próxima pandemia lo he leído no sé hay dudas ahí de qué pueda llegar a ser hay que esperar un poquito para ver qué va a pasar con eso Adrián excelente descripción de la realidad que nos toca aguante la resistencia de la cuarentena Mariana Liliana pero según ello está todo controlado en Córdoba apenas detectan un foco lo tienen ya lo tienen control si lo controlan antes de que lo detecten porque es así te detectan dos casos bloquean el barrio y no hay más es decir que esas dos personas que encontraron que llevan cinco o seis días enfermas y más no contagiaron a nadie eso no se la creen no se la cree nadie esa no se la cree nadie y ahí me preocupa porque capaz que están tapando algo esto en medicina nosotros lo llamamos por ejemplo cuando una persona tiene un dolor muy fuerte en algún lugar sobre todo en el sector del abdomen uno tiende a no darle calmante ¿por qué? porque quizás uno termine cubriendo o tapando un cuadro mucho más grave entonces hay veces que es preferible soportar el dolor porque el síntoma esté evidente y uno lo puede medir hay otras veces que no que el dolor uno sabe de dónde viene y lo medica y se terminó pero uno puede tapar un cuadro mucho peor medicándolo y me parece que acá puede ocurrir eso y eso me preocupa Ernesto cántele las 40 doctor ya le hemos cantado ¿qué dice la nueva resolución doctor? Miriam bueno creo que ha sido claro ¿qué más podemos hacer para que nos escuchen? replicar la la información y seguir defendiendo la cuarentena y la vida es así no hay otra créanme que no hay otra la voz del interior canal 12 ellos hacen su juego Claudio tienen sus intereses como los tenemos todos es así hay que entenderlo porque si no los entendemos si no los entendemos nunca vamos a entender la lógica de la salud pública en este momento la tenemos que entender yo siempre les digo esta es política y ahora está jugando la política no está jugando la salud en este momento hay que estar más atento porque hay operadores políticos que operan a nivel nacional y generan una idea que no deberían estar generándola Gustavo dice vamos Oscar tenés toda la razón Ernesto gracias Ernesto Sue gracias por plantarse con la verdad Doc Quique ya adelantaron que van a seguir abriendo Doc bueno acá estaremos marcándole y contándole todos los desastres que van a seguir cometiendo es decir Córdoba tierra de nadie Cava tierra de nadie es así son los dos lugares que van a terminar en problemas si no se controla en breve Cava ya entendieron van a bajar de fase esperemos que eso se cumpla a partir del 1 de julio han esperado 5 días con lo que van a producir entre 150 y 600 muertos más decidieron eso es así ellos saben que los muertos del lugar de ellos no van a salir que van a salir de los sectores pobres esa es la bronca que me da esa es la bronca que me da Estela todos los que estamos conscientes de este riesgo tenemos que ya hacer algo Mari dice se termina o lo encubren lo encubren es que somos la isla doctor si bueno siempre nos han vendido esa historia de Córdoba la isla la verdad que somos una isla llena de deuda el 95% de la deuda de Córdoba está en dólares la segunda provincia más endeudada del país es una isla llena de deuda y ese es el problema que necesitan reactivar la economía porque Córdoba está fundida eso es lo que me da bronca pero bueno si no tengo no tengo dudas que continúa la circulación comunitaria Lucía es que es así mirá hace tres días cuatro días que hubo un chico de Nueva Córdoba que se fue a Mar del Plata lo controló y era positivo todavía no saben de dónde salió ese chico hace tres días circulación comunitaria que nos van a decir ahora que pasamos la fase 5 de aislamiento nada por favor Duilio controles que ya no existen sí nada hace 30 días por eso es que hemos tenido 140 casos en 8 días porque se liberó todo hace tiempo atrás está todo todo liberado a ver hay circulación comunitaria por conglomerado o ambos hay circulación comunitaria el virus circula está en las calles hoy hablaba con un amigo y le decía mirá yo estoy convencido estoy convencido que cuando uno camina por la calle camina 4 o 5 cuadras se cruza con por lo menos 3 o 4 personas que tienen el virus no tengan duda de eso el problema es que si ustedes caminan en los sectores de Nueva Córdoba Barrio Güemes zona centro la mayor parte de gente joven que hace el modo asintomático por eso es que no llega mucha gente a los hospitales ese es el gran problema que tenemos acá en Córdoba a ver leo algunos más ahora qué duda me entró si por este señor de general de ese el camionero que contagió a la esposa pero hisoparon a 48 personas todo negativo bueno fíjense ahí ese camionero infectó todos al paso menos donde llegó a Córdoba en Córdoba no infectó a nadie son cosas porque si eso fuese una sola uno se queda tranquilo pero es la normal acá en Córdoba puede ocurrir eso y puede ocurrir puede ocurrir pero los 140 casos que hemos tenido en los últimos 8 días no indican eso indican que hay una situación grave que se está tapando que se está ocultando que no la estamos viendo porque hay veces que no es que uno lo haga voluntariamente capaz que no no la están viendo y es lo que yo creo yo creo que no la están viendo creen que esto que joda este virus creen que esto es que no importa me da la impresión también hablaron acá de la fiebre hemorrágica si aumentaron los casos de fiebre hemorrágica argentina con quienes se puede hablar ya ahora las redes tienen que servir ya no podemos esperar hoy llegó un taxista de Buenos Aires a Córdoba y los controles nada te los regalo dijeron el sábado dijo el gobernador que le iba a poner multas al que no use barbijo te entró un taxista pero te entran ese es el que encontraron David ese es el que encontraron ¿sabes la cantidad de taxistas que pasan por Córdoba y que ni se entera nadie? si andaba uno en Carlos Paz hace 15 días atrás buscando un mobilero y diciendo che miren aquí estoy cero controles hay cero juegan con nosotros este virus no le puede dar ese margen porque te hace desastre es decir dice Carolina que el gobierno está determinado continuar la flexibilización sin importar las consecuencias Carolina no dude que es así no dude que es así lo están logrando no es que tenemos duda habilitaron los shopping hace una semana atrás en Inglaterra todavía no habilitan shopping en Inglaterra todavía no habilitan bares restaurantes y ya vienen con el pico hace tiempo que han salido del pico llevan más de un mes con el pico en descenso con la curva en descenso nosotros la tenemos en ascenso ya hemos abierto shopping y ahora el miércoles van a intentar abrir los bares y los restaurantes no duden eso digo es una es una antilógica de lo que es la epidemiología es la antilógica si hicieran si hicieran todo al revés en Córdoba nos iría excelentemente bien no tendríamos virus todo al revés exactamente todas las medidas las toman al revés y acá no tendríamos virus siguen equivocándose cuatro brotes hemos tenido cuatro picos tipo serrucho en Córdoba único caso en el mundo camionero contagiado de Generaldeza pasó por Río Tercero comió asado según salud todo negativo a ver engordan con la mentira y tienen miedo a la verdad yo no lo noto cansado lo veo más eufórico que nunca de los desastres que están haciendo Patricia les va a costar verme verme cansado a mí en realidad me estoy controlando mucho mucho más porque creo que es un momento en el que tenemos que estar tranquilos todos y tenemos que tener la mirada clara la visión clara de lo que se viene si uno en este momento se descontrola es peor es decir yo tengo la responsabilidad de todo lo que me están viendo acá me están escuchando yo entiendo que en este momento deben haber por lo menos entre cuatro y cinco mil personas escuchando y entiendo esa responsabilidad y sé que hoy iban a venir a escucharme porque querían escuchar esta opinión así que tengo esa responsabilidad por lo que no estoy ni deprimido ni cansado nada estoy entendiendo la situación de hoy que es extremadamente seria porque nos estamos enfrentando a la cantidad de casos que va en ascenso que empieza a subir y que lo tenemos digo hace ocho días hemos tenido 140 casos no es que hace tres meses lo estuvimos ahora ahora tenemos un foco en Villa Dolores que todavía no se controla tenemos la ciudad de Córdoba que no sabemos qué pasa en la ciudad de Córdoba entonces hay que estar controlado calmado y entendiendo esta situación me quedan cuatro minutos se me pasó el tiempo volando a ver si se mejoran los controles de calidad bromatología etcétera los mercados donde comienza la transmisión del virus no sería mejor salida este virus ha demostrado que tiene su lógica propia a lo único que responde el virus es al aislamiento a guardarse en la casa salís a la calle y te brota toda la ciudad lo hizo en todo el mundo no va a ser excepción en Córdoba lo hizo el gobernador el 14 de junio dijo voy a autorizar las salidas familiares fue el fin de semana anterior el 7 no el 14 fue el día antes del día del padre que dijimos nosotros teníamos cero casos esos días le dijimos se va a brotar bueno entre el 14 y el 28 140 casos en Córdoba se la anticipamos hoy se la anticipo y le dejo hasta el miércoles para que lo piensen porque entiendo que estos mensajes les llegan que lo piensen Córdoba no está en condiciones de flexibilizar más espere 60 días espere 2 meses que nos va a ir mejor es así dice Claudia ha podido hablar con el doctor Díaz su colega director del hospital es un gran profesional temo que le hayan hecho callar entiendo que cuando uno está con algún cargo está más condicionado todo el país debe llegar su información bueno compartanla digo acá no estamos si ustedes me escuchan acá no estamos conspirando ni haciendo nada acá estamos defendiendo la vida y con un mensaje que creo que es totalmente claro correcto y le pedimos a la gente que pueda quedarse en la casa el que no puede tiene que salir a buscar el y bueno que salga pero con el resto de nosotros guardado en la calle acá lo que hay que tratar es de tener solamente el 50% de la gente en la calle con eso responde bien en la cuarentena la epidemia responde bastante bien si pudiéramos estar todo adentro mejor pero con el 50% ya estamos bien no con el 100% en la calle hay actividades que son de alto riesgo no hay que liberarla no hay que liberarla decían el tenis no es riesgo el tenis juego solo yo ahí tienen Djokovic ahí tienen acá en Córdoba un caso de jugador de golf de golf es decir que es serio este tema hay que salvar vidas bueno los voy dejando me quedan dos minutos y me corta Luciano ¿qué opino del despido del doctor Merardo me parece una locura que lo hayan despedido estuve leyendo y me parece una locura en pandemia no se no se no se echa la gente pero siempre hay miserables en esta vida siempre hay miserables contra los que hay que hay que pelearla y qué sé yo bueno yo les pido disculpas porque hoy no les leí no leí prácticamente mensaje me quería enfocar en un poco la miseria humana que en este tipo de situación aumenta esto no es darwinismo social acá podemos salvar muchas vidas es la única una de las pocas situaciones en la que la medicina te da la posibilidad de salvar mucha vida uno independientemente en el transcurso de toda una profesión de toda una vida de médico puede salvar muchas vidas pero acá en muy poquito tiempo se pueden salvar muchas más y eso es lo que nos pusimos como objetivo cuando yo empecé con estos videos llevarle mucha información a la gente para que la gente se proteja y que podamos salvar muchas vidas lamentándolo mucho hay muchos irresponsables que creen que están a salvo de esta pandemia y que no creen en que puedan salvar vidas que prefieran salvar la economía nos tenemos que cuidar de ellos y tenemos que darles el mensaje claro así es que nada nos cuidemos sigamos firme y veamos si nos organizamos para replicar información y le digamos a los gobernantes que queremos que nos cuiden la responsabilidad de ellos no es nuestra a ellos los votamos para que nos cuiden para que nos gobierne así es que nada paciencia y bueno me voy a quedar ahora a responderles los mensajes uno por uno son muchísimos intentaré ir respondiendo mensajes y nada denme una mano porque estamos yo creo que con esto se puede salvar mucha gente no hay que permitir que sigan flexibilizando es un error en dos meses vamos a estar mejor créanme que en dos meses vamos a estar mejor en septiembre esto va a empezar a bajar no queda mucho tiempo hay que aguantar dos meses más nos vemos que anden bien chau no queda mucho tiempo